En diciembre, Entre Ríos se viste de rock Juguetes letales que son máquinas de matar Campamento del rock Escupe en su fuego que sirve para aniquilar Más de 40 bandas en escena Climatic Terra, Arpón, Primer Ministro, Coral, Helper, Tren Loco, Animal y Valor Campamento del rock Además, clínica de guitarra con carina al pie Carpa Show, stand, camping, entretenimiento En fin, todo lo necesario para vivir 4 días A un error 4, 5, 6, 7 de diciembre Camping Arroyo, Molino Barreiro Ruta 14, kilómetro 131 Concepción del Uruguay, Entre Ríos En Entre Ríos conseguimos entrada En Chocotitara, de Concepción del Uruguay Panchería Corre, de Rosario de Cala Rock en las Venas, de Concordia Jazz Music, Gualeguayú, Bato Tatu Gualeguay, Rock and Power, Paraná Rock en las Venas, Concordia, Caos Tatu Federación, Peluquería Stone, de Villaguay En Santa Fe, Megaforce, de Santa Fe Y la Daga Rock, Rosario Buenos Aires, Doctor Tazo Escobar, Planeta Digital, Zarate El Sabat, Doctor Cuatro Revolution Rock, de Gran Bull Molino 4 En Capital, Ticara, de Cruz S. Paz Locuras de Morón, y Transilvania de Lanús En Corrientes, Rockerías, Doctor Gel Y Fesea Rock En Chaco, Rockería Obuí Córdoba, Telequinesis En Formosa, en Tiquerisma, Viajes y Show En Santiago del Estero, y Tucumán Rock Tour Busca el evento en Facebook Y enterarte de todo Campamento del Rock Invita, FM, Espectro Urban Metal Producciones Y Silencio Extremo Campamento del Rock Nuevo orden mundial Miserato final Organiza y licuese producciones ¿Quién más podría ser? Y cinco ¿Quién más cuidadosa las imagineces? Bien, es muy importante